Buenas tardes compañeros, compañeras, que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela, que viva el Comandante Chávez, que viva el aguerrido pueblo de Venezuela. Bueno, estamos acá compañeros, compañeras, camaradas, compatriotas, reunidos con, lo decía el compañero Amelia con los VCH, los jefes de la VCH y tres, más tres, tres representantes o voceros de cada una de estas organizaciones, de los estados Vargas, Miranda, Aragua, Carabobo y Distrito Capital. Nosotros, parte pues del trabajo que nos corresponde hacer día a día, que es la organización de nuestro partido, la revisión para la corrección de cada una de las fallas que pudiéramos presentar, porque el trabajo que nos queda de aquí al 8 de diciembre, camaradas, compañeros, debe ser minucioso al detalle, no sólo en la organización para lograr la mayoría de los votos, sino también en la organización para defender el triunfo revolucionario en caso que la derecha golpista, la derecha fascista, intente algún tipo de acto contra la soberanía de la patria. Y nosotros debemos prepararnos para eso. Desafortunadamente esa es la oposición que nosotros tenemos. No es una oposición democrática que se prepara y va a unas elecciones y si gana, ganó, y si perdió, perdió. No, ellos van a unas elecciones y si no ganan, se tiran en el suelo, comienzan a chillar y se van ahí a organismos internacionales a reclamar por qué no ganaron. Pero cuando ellos ganan, no dicen absolutamente nada. Es la hipocresía pura. El CNE es bueno sólo si ellos ganan. Si ellos pierden, el CNE es malo. Los propios malcriados de papá y mamá. Son unos malcriados de papá y mamá. Nosotros tenemos que trascender a eso. Por eso es bien bueno las unidades de batalla Hugo Chávez. Pero además es bien bueno la unidad verdadera del pueblo. Nosotros hemos estado con la instrucción que nos dio el compañero presidente Nicolás Maduro de ir a los distintos estados con la reunión de la dirección nacional y luego el casa por casa, hogares de la patria, llegándole a la gente a su casa, escuchando los problemas. Y allí uno se enfrenta a muchas cosas. A veces llega a un hogar que no es un hogar chavista. Ahora nosotros estamos obligados como VH a tocar todos los hogares, sean chavistas o sean opositores. Porque, compañero, no hay razones para que el pueblo pobre, el pueblo más humilde de Venezuela pueda ser opositor. Lo que ha estado es confundido durante mucho tiempo, manipulado, trabajado pero a diestra y siniestra por un aparato comunicacional perverso con un aparato comunicacional que se ha dedicado a hacer una guerra contra nuestro pueblo. Sin descanso. Sin descanso. Dándose caso como por ejemplo ellos andan, que el gobierno no ha entregado las 440.000 casas. Eso no existe según ellos. Y le meten en la cabeza a la gente que el gobierno le entrega una casa, le facilita la adquisición de los equipos, va por mi casa bien equipada, prenden un televisor, escuchan unas televisoras privadas y esas televisoras privadas en 3 meses convencen a la gente que la vivienda que le entregó el gobierno se las va a quitar. A esos niveles de manipulación, a esos niveles de perversión se ha llegado. Bien lo decía en estos días un diputado opositor en la Asamblea Nacional que no puede ser que se critique todo por criticar. Hay cosas buenas en el gobierno. Sobre todo las cosas buenas han llegado a los más pobres. Y así va a seguir siendo. Vamos a seguir llegando a los más pobres. Es la prioridad de un gobierno revolucionario. Y esa perversión, esa gran maquinaria que tienen ellos mediáticas, dirigida desde Colombia, desde Bogotá, por un ser perverso, ruin, vendepatria, que se llama JJ Rendón. Es un traidor a la patria de Bolívar. Allá está jefaturado por uno de los más grandes zánganos de Latinoamérica como es Uribe. Uno de los más grandes zánganos que ha parido Latinoamérica es Uribe. Es el jefe de JJ Rendón. Ahora, ¿quiénes son los amigos de JJ Rendón aquí? Jefe de campaña del asesino fascista que perdió el 14 de abril. Jefe de campaña, era el que le decía lo que debía hacer. Y toco este tema por un hecho fundamental, pueblo chavista, pueblo de Venezuela. Para que vean la manipulación y la perversión y la maldad de estos seres. Hace cosa de cuatro o cinco días, anda en las redes sociales una supuesta llamada. Yo sé que muchos de los que están aquí no han escuchado. Una supuesta llamada con una voz parecida a la del comandante Chávez. Diciendo que él está vivo. Que es una llamada del 16 de septiembre, que él está más vivo que nunca. Hoy el compañero Adán Chávez, una llamada a Adán, supuestamente. Hoy el camarada hermano Adán Chávez se pronunció sobre este hecho en Barinas. Repudió, repudió que estén utilizando un imitador de la voz del comandante para una cosa tan delicada. Pero ¿saben para qué es eso, compañeros, compañeras? Para desmoralizar a nuestra gente. Para desmoralizar a nuestra gente. Para que un sector nuestro se inhiba como se inhibió el 14 de abril y no vaya a votar. Pues ahí es donde nosotros tenemos que acoger las palabras del comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre. Cuando nos pidió unidad, lucha, batalla y victoria para tener patria. Nos lo pidió y nos dio una orden y esa orden hay que cumplirla. Ese JJ Rendón es un invento de él. Una manipulación. Levanten la mano a los que han escuchado ese audio. Es perverso, ¿verdad? Y yo lo alerto desde aquí porque lo mandan para la calle. Lo mandan para la calle es para desmoralizar a nuestra gente. Ojalá eso fuera cierto. Ojalá eso fuera cierto que en verdad nuestro compañero camarada Hugo Chávez, hermano Hugo Chávez, estuviera vivo. Seríamos los más felices de la tierra porque nosotros sí queremos a Hugo Chávez. Amamos a Hugo Chávez. Lo respetamos, lo adoramos y no nos da pena. Para nada. Malnacido JJ Rendón. Malnacido. Traidor a la patria. Vendepatria. Perverso. Manipulador. La justicia te va a llegar. Puedes tener la certeza que te va a llegar la justicia. JJ Rendón. Por mentiroso, por manipulador. Eres un malnacido. Eres un malnacido. La justicia te va a llegar, JJ Rendón. Mira, los abrazos que te da Uribe no serán suficientes. La protección que te da Uribe, el paraco Uribe, narcoparaco Uribe, la protección que te da no será suficiente. La protección que te dan aquí los asesinos fascistas del 14 de abril con su candidato no será suficiente. La justicia te va a llegar. Tenlo por seguro donde te metas. Te va a llegar. Y no es una amenaza. No. No es una amenaza. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Por eso nuestro pueblo tiene que estar más unido que nunca. Por eso nuestro pueblo debe tener bien claro que qué nos importa a nosotros verdaderamente lo que ellos piensen. A nosotros nos importa tener patria para nuestros hijos, tener patria para nuestros nietos, tener patria para ser libres verdaderamente. Eso es lo que nos importa. Y estamos dispuestos a todo. Señores de la burguesía, no se confundan con nosotros, por favor. Se confundieron con Chávez, con nuestro querido comandante. Lo subestimaron durante 14 años. Perdieron la gran oportunidad de aprovechar al ser humano más extraordinario que ha parido esta tierra en muchos años. No se equivocan con nosotros. Porque nosotros estamos dispuestos a todo por defender esta patria. Y cuando digo a todo, es totalmente a todo. Totalmente a todo. Organización popular. Organización del pueblo. Organización de las bases. Y a uno. Nosotros hemos estado en los estados. Hemos visitado algunos estados. Y nos da tristeza, mucha tristeza, porque esto es un llamado a la reflexión. Personas, compañeros de mucho tiempo. Que se apartan por una candidatura de alcaldía o de concejales. Eso lo que da es tristeza, que después de 14 años, aquí haya gente aspirando a una alcaldía o una concejalía. Y eso sea razón para alejarse de la revolución. Eso es un reproche moral y ético. Porque eso no fue lo que nos enseñó Chávez. Y todavía se alejan del proyecto revolucionario y siguen usando los símbolos del chavismo. Y siguen usando las figuras del comandante Chávez. Los candidatos del chavismo, del chavismo verdadero, son los candidatos que apoyan al gran polo patriótico íntegramente. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esos son los candidatos de la revolución. Y se ponen bravos si uno se los dice. Nosotros no nos molestamos porque ellos se lanzaron. No, no. Lancen, se aspiren, hagan lo que ustedes quieran si tienen un proyecto político. Pero no se escuden detrás del comandante Chávez, ¿vale? No se escuden. Porque el único partido creado y fundado por el comandante Chávez, ¿cuál es? Es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese es el único partido. Tenemos unas alianzas muy importantes para nosotros en el gran polo patriótico. Las cuales respetamos y las cuales tratamos de manejarlos en la mejor forma. En algunos casos, los partidos de la alianza han lanzado candidatos. Bueno, ese es el candidato de ese partido. Pero respetemos verdaderamente porque es un hecho ético. Eso está bueno para los adecos, para los copellanos. Pero para un revolucionario, no, ¿vale? Si usted tiene un proyecto político, si usted tiene un proyecto político personal, haga como Chávez, pues, váyase y dale la vuelta a Venezuela explicándole al país qué es lo que quiere para el pueblo. No lo hacen porque no lo tienen. Son ambiciones, son personalismos, son los grupitos perversos. Pero es ahí donde nosotros debemos estar más unidos cada vez. Es ahí donde nosotros debemos dar demostraciones de unidad. Y si alguien se quiere poner bravo, no se ponga bravo porque el que se separó fue usted. No fuimos nosotros, fue usted el que se separó. Esta revolución nos abre las puertas y nos da la mano a todos porque no es excluyente. Hagamos un esfuerzo verdadero. Y ahora estas UVC, bueno, les toca ese trabajo. Estas UVC tienen que ir casa por casa. A los candidatos. Pónganse de pie a los candidatos, por favor. Candidatos a concejales, candidatos a alcaldes y alcaldesas. Ustedes tienen que ir casa por casa. Casa por casa a darle la cara a la gente. Y que el pueblo sepa que ustedes están con el pueblo, que no están con grupos, que no están con empresarios, que no están con personalismo. No es con el pueblo. Es con el pueblo, compañeros y compañeras. Yo estoy seguro que esto no hace falta decirlo, pero yo lo voy a decir, pues. El que escogió y aceptó ser candidato, alcalde o concejal, que sepa que tiene que ser alcalde y concejal del pueblo. No de grupito, no de empresario. Siéntese, por favor. Y no le vayan a creer el cuento a aquel empresario que de buena gente les dijo, aquí tienes 10.000 afiches. Si le está dando 10.000 afiches, se los va a cobrar. Si ustedes van a hipotecar su futuro, hipotequenlo con el pueblo. No lo hipotequen con más nadie. Es con el pueblo al cual ustedes deben servir a más nadie. Vamos a hacer la revolución que dijo el comandante Chávez, ¿sí o no? Vamos a hacer la revolución que dijo el comandante Chávez, con desprendimiento. Y ahí nuestro partido, punta de lanza de la revolución, respetamos profundamente las formas de organización de los otros partidos. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela va a una nueva forma de organización, donde invitamos al resto de las organizaciones. Y el compañero ya me lia, y yo he dicho algunas cosas, el compañero presidente Nicolás Maduro también lo ha dicho. Las UVC, núcleo fundamental, con cuatro personas, el de organización, el de logística, el jefe de la UVC, y el de los testigos. Cuatro compañeros. Los tres, el de logística, organización y testigo, van a buscar doce compañeros, ya lo estamos haciendo. ¿Cómo? ¿Ya está listo? Ya está listo, lo estamos haciendo. Ya está listo. Eso lo estamos haciendo. ¿Y para qué es eso? Para conformar una vanguardia por cada UVC de 40 compatriotas, restiados con la revolución y con el comandante Chávez. Y restiadas. ¿Verdadero? ¿Verdadera vanguardia? Ah, después agarramos cada cuatro UVC unidas en un área geográfica. ¿Qué van a conformar? Los círculos de luchas populares y el buen vivir. ¿Eso está haciéndose también? Esto es científico, esto no es, compañero Nicolás, una cosa por decirla, es científico, estamos utilizando mecanismos, inclusive, de satelitales para cada manzana en el espacio geográfico por manzanas para cada círculo de luchas populares. Luego, cuatro círculos de luchas populares unidos en un área geográfica que conforman la red de luchas populares y del buen vivir. Luego, esto pareciera que uno dice no, que es medio complicado. Ubiquémonos. Cuatro UVC un círculo. Cuatro círculos una red. No es tan complicado. ¿Verdad? Cuatro por cuatro, dieciséis. Luego, cuatro redes de lucha. Cuatro redes de lucha que conforman que conforman las áreas de lucha. Cuatro redes conforman las áreas de lucha. Cuatro. Y cuatro áreas de lucha reunidas que conforman las zonas y cuatro zonas que conforman las regiones. De manera, compañero, que el partido puede organizarse así rápidamente y el compañero presidente el compañero presidente con siete llamadas que haga a los distintos jefes de las regiones tendrá comunicación directa con el último círculo perdón, con la última UVC que esté en el último círculo por allá. ¿Por qué? Son sólo él hará siete llamadas cada jefe de región hará cuatro llamadas hasta llegar a las cuatro de las UVC finales. Es un mecanismo sencillo. Ya se está haciendo, yo sé que se está haciendo, pero debemos poner más empeño porque lo que está en juego, compañeros y compañeras, no es la alcaldía de Tejería, no es la alcaldía de Tejería, lo que está en juego es la patria y la derecha venezolana, esa derecha perversa se está organizando para darnos un zarpazo. ¿Qué vamos a hacer nosotros si la derecha intenta un zarpazo como ellos intentan hacerlo ahora en el mes de octubre? ¿Qué debemos hacer? Una respuesta fulminante a la derecha venezolana para que más nunca le queden ganas de conspirar contra el pueblo. Para que más nunca ¿y dónde convocamos nosotros a la gente? La gente la estamos convocando a todas las organizaciones, la estamos convocando a las misiones, al gran pueblo patriótico con sus partidos políticos y las fuerzas sociales que operan allí, a los hogares de la patria, a los consejos comunales, a las misiones y al partido, por supuesto. Los convocamos que se incorporen ¿dónde? Desde los círculos de lucha populares. Cada círculo debe tener sumado allí misiones, consejos comunales, organizaciones sociales que apoyan al pueblo patriótico, los partidos. Es una organización completa, sin mezquindades de ningún tipo y es una organización para la revolución. Depende de nosotros ese trabajo. Por eso no podemos rendirnos y por eso los que están aquí tienen un compromiso enorme. Yo lo he dicho en varias ocasiones, quien no pueda del espacio a alguien que sí pueda. Ya basta de pantallerismo. No, VCH yo, diputado yo, alcalde yo, concejal yo. Eso no puede seguir siendo así. Eso no puede seguir siendo así. Eso tiene que ser un compromiso de verdad, ¿vale? No el compromiso de la foto y que soy de la VCH pero más nunca le paro a la VCH. Y quizás estoy cometiendo un exceso porque los que están aquí están comprometidos. pero ese es el mensaje para los que están por allá por fuera. Porque la defensa de la revolución bien lo decía la compañera Blanca no se la podemos dejar solo al pueblo, ¿ves? En la defensa de la revolución va a estar el pueblo pero también va a estar una fuerza armada revolucionaria bolivariana, una fuerza armada chavista que está allí para defender al pueblo y que para que más nunca ocurra un 27, 28 de febrero. Para que estemos verdaderamente unidos eso atemoriza a la derecha. Ojalá a ellos no se les ocurra nada. De verdad, ojalá. Porque si ellos creen que nosotros estamos mamando gallo se van a apelar. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Estamos decididos a cumplir la orden que nos dio el comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre por las buenas o por las malas pero vamos a cumplir la orden que dio el comandante Chávez. Que nadie se equivoque. Señores de la derecha que nadie se equivoque. No nos den la oportunidad de demostrarle que si se equivocan nosotros vamos con todo porque lo vamos a hacer. No le tenemos miedo absolutamente a nadie. Tenga el apellido que tenga. No nos importa. Y tenga la seguridad de este pueblo que más temprano que tarde los asesinos del 14, 15 y 16 de abril van a ir a la justicia a pagar sus crímenes como debe ser. No caemos en chantaje de nadie. De nadie. No le caemos no caemos en chantaje. Que cada quien asuma su responsabilidad nosotros asumimos la nuestra. Y la nuestra como hijos de Chávez es preservar esta revolución. Es hacerla cumplir las órdenes que dio el comandante Chávez. Y ahí se nos vira la vida. Se nos vira la vida. Les pido encarecidamente no hagan parte de grupos. Aquí el único grupo que debe haber es el grupo de la revolución, el grupo de Chávez. No se metan aquí en personalismo, que estos son no sé qué cosas. No, no. Fíjense lo siguiente. ¿Por qué ellos comienzan a hablar del madurismo? ¿Sabe quién es el primer chavista de Venezuela? El compañero y el hermano Nicolás Maduro. Ah, pero ya hablan de madurismo, ¿saben para qué? Para sacarnos a Chávez de la cabeza, compañero. Y Chávez debe estar en la cabeza, en el alma, en la inspiración, en las acciones de cada uno de nosotros todos los días del año. Todos los días del año. Entonces, no hagamos parte de grupos. Eso es perverso, ¿ves? Grupo preocupado por candidatos a concejales, grupo preocupado por candidatos a alcaldes. Mientras ellos se preocupan por eso, los gringos estuvieron a punto de invadir a Siria y ahora tenemos que estar preparados porque andan bravitos. Como el mundo no nos dejó invadir a Siria, vaya usted a saber con qué van a responder los señores gringos, dueños y hacedores de la guerra en el mundo. Somos un objetivo nosotros los venezolanos. Somos un objetivo. Y hay señores de la derecha que todavía creen, me imagino que los gringos los engañaron y les dijeron que ellos fabricaron unas bombas solo mata chavistas. No hay bombas solo mata chavistas. Cuando ellos lanzan una bomba acaban con todo. Total y absolutamente. Bueno, preparémonos hermanos. Preparémonos para la lucha. Preparémonos para la batalla. Preparémonos para la victoria. ¿Cómo vamos a lograr eso? Unidos. Unidos. Si alguien tiene alguna duda, por favor recuerde al comandante Chávez. Ahora, 4 de octubre, el martes 4 de octubre, ¿verdad? Perdón, el viernes 4 de octubre. Recuerden al comandante Chávez en la avenida Bolívar en el palo de agua que estaba allí. Enfermo y con sus dolores estaba con el pueblo entregado en cuerpo y alma. Recuérdense esa imagen que la tenemos estoy seguro todos en nuestra mente. El comandante Chávez con su chaqueta azul y un palo de agua. Entrega total. Así debemos ser los hijos de Chávez. Si en verdad queremos llamarnos hijos de Chávez. Compañero presidente, un placer darle la palabra aquí delante de los compañeros hermanos de la UVC de Miranda, de Aragua, de Carabobo, de Distrito Capital y del Estado Vargas. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva ¡Que viva Gracias.